Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera... Mis amigos, regálenme un minutito Estamos en las puertas de Amatitlán de Azueta Una tierra muy querida Fue el primer pueblo que Conexión Latina visitó aquí en la zona de la Mixteca Y todo gracias a un gran empresario Un saludo desde tu pueblo Alejandro Reyes Propietario de Taquería del Rey Este es tu pueblo, Amatitlán de Azueta Continuamos con Conexión Latina Ante todo, bienvenido a su programa de Conexión Latina ¿Cómo era Catlán cuando usted era niño? ¿Cómo ha crecido su Catlán de Osorio? Bueno, sí, recordamos aún todavía la niñez Unidos de la mano siempre con la familia Recordamos desde estos momentos nuestras bellas tradiciones Que hoy, gracias a muchas actividades que se han realizado Se han logrado conservar nuestras tradiciones Y prueba de ello, los tecuanes, nuestras comidas El día de ayer precisamente tuvimos La participación de las diversas peregrinaciones que se hicieron Son alusivas al Viacrucis Y hoy nos damos cuenta que son más de tres Viacrucis Que se llevan a cabo En aquellas ocasiones solamente existía un Viacrucis Pero hoy se van conservando nuestras tradiciones Se van haciendo más grandes y más extensas Ayer vimos gente de muchos países que ya vienen llegando a Catlán Invitados por acatecos que viven en la Nación Americana Y en otros países Catlán ha crecido Catlán se está extendiendo Vemos casas ya modernas aquí en Catlán de Osorio Sí, ha habido Poco a poco ha ido creciendo nuestra ciudad El crecimiento se va dando en todas las partes Desde la zona norte, sur, oriente y poniente Se ha ido extendiendo Y bueno, hemos tenido también el apoyo Contando con el apoyo de los diversos gobiernos Que han venido trabajando Y de esa manera pues seguirlo haciendo Seguir haciendo las gestiones Principalmente también teniendo el contacto con los jóvenes En donde también les hemos dado un espacio Grande, enorme Para conservar nuestras tradiciones Para que ellos tengan espacios de entretenimiento también Usted ha trabajado mucho con los jóvenes Usted es profesor, usted es un educador social Pero también ha trabajado con las personas En la tercera edad Yo recuerdo mucho de eso En programas anteriores Por supuesto lo hemos hecho Lo seguimos haciendo Seguimos gestionando para nuestros adultos mayores En la tercera edad Hemos estado en contacto directo Con ellos en diversas actividades Intensificando la creatividad Que ellas tienen Aprovechando la enorme Sapiencia que ellos tienen Y bueno estamos siempre en contacto con ellos Señoras y señores Vamos conociendo más del Acatlán De su Acatlán Usted amigo que está en casa con toda la familia Viendo el programa Este es Acatlán de Osorio Puertas abiertas al turismo Espera por usted Venga Disfrute este calor sabroso De su riquísima comida Y de su valiosa artesanía Y sus bailes como el tecuán Hay mucho más En este super especial ¿Cuál es su nombre? Cintia León Usted me dice que viene de dónde? De la Ciudad de México ¿Qué le parece Acatlán? Está muy bonito Muy bonita Sus raíces Sus tradiciones Y me encantó Sí Envíe un saludo Allá la están viendo en Estados Unidos Invite Si tiene familiares Pues mándale un saludo Un saludo a toda la gente de Estados Unidos No tengo familiares Pero los invito a conocer a Acatlán Y todo México Es muy lindo Mis amigos Mientras yo me como una paletita Regálenme un minutito Tenemos que hablar de Herbar Solution Los productos naturales Que ya están en la capital de los Estados Unidos Recuerde La medicina natural Es la medicina alternativa que usted necesita Productos con alta calidad Y con el registro sanitario de los Estados Unidos Herbar Solution Búsquelo en cualquier supermercado De Washington Maryland Virginia En todos los Estados Recuerde el nombre Herbar Solution Allá aparecen en pantalla los teléfonos Para que ustedes Se comuniquen con ellos Y me quedo en Acatlán Ok, ya están rodadas Mi pr Kristana